Este año, el Día Internacional de la Mujer vino acompañado de un multitudinario evento en la capital. Rocío Carrasco organizó el concierto homenaje a su madre en el WeThink Center, Mujeres Cantan a Rocío Jurado. Mercedes Milá e Isabel Jiménez estuvieron a los mandos de la gala. Máximo Huerta, en Bona Vesprada en un día en el que la igualdad y el respeto se debían llevar por bandera más que nunca, Milá pronunció un comentario de lo más afortunado. Gracias por ver el video. Anoche, y tan fresca, oye, en pleno concierto, escribía. El escritor no ha sido el único en mostrar su enfado, ya que, minutos antes, Nacha la Macha también se pronunciaba, alguien le explica a Mercedes Milá la cantidad de sufrimiento, escarnio y demás vejaciones que tuvimos que sufrir esa generación que soportamos esos chistes de mariquitas que a ella tanto le gustaban. Empatía con el dolor ajeno, por favor, denunciaba. Gracias. 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 Gracias.